Hola, soy María Camila Quilindo de la Industria Licorera del Cauca. Hoy los saludo desde el Club Popayán, a pocos metros del Parque Francisco José de Caldas. Bienvenidos a Cocínalo con Caucano. Recuerden que este es el espacio adecuado en el que ustedes pueden aprender nuevas maneras de usar los productos de nuestra industria. ¡Suscríbete al canal! Nuestro chef en la industria licorera. Hoy nos va a preparar un cóctel a base de Agras y Reina Claudia. Y también me encuentro con César Morera. Él es el barista en Mountain Soul y hoy nos va a preparar una soda precisamente a base de café. Hola, ¿cómo están desde sus casas? Mi nombre es Iván Alejandro Gómez. Soy chef en la industria licorera del Cauca. Y entonces hoy vamos a preparar un cóctel de Reina Claudia y Agras. Estos productos son muy fáciles de conseguir. Los pueden encontrar en las placitas de mercado o en supermercados también. Entonces los ingredientes que necesitamos para nuestro cóctel son Agras, el zumo de media naranja. Necesitamos también Apio, que esto nos va a dar más frescura para nuestro cóctel. También vamos a utilizar Reina Claudia. Yo a esta les quité las semillas, solo las partí por la mitad y les quité la semilla. Entonces básicamente lo que hice fue licuar estos ingredientes y sacar un zumo. Pues yo aquí ya me salte este proceso. Lo puse todo en la licuadora, lo cerní y saqué un zumo muy espeso. Entonces lo que vamos a hacer es en un vaso largo, vamos a poner el zumo concentrado que hicimos con nuestros ingredientes. Vamos a utilizar azúcar. Aquí hay aproximadamente dos cucharadas grandes. Vamos a poner una copa de nuestro aguardiente sin azúcar. En caso de que no tengan de estas copas, también podemos usar de las copas pequeñas. Yo acá tengo una para mostrarles. Podemos usar dos de estas. Entonces ahora vamos a mezclar el azúcar. La idea es que el azúcar no se nos quede en el fondo, porque pues a veces es como muy harto que uno se tome el cóctel y que el fondo sea solo azúcar. Entonces podemos tomarnos como el tiempo que necesitemos para hacer este proceso. Cuando tenemos ya nuestra azúcar mezclada, vamos a llenar el vaso de hielo. Lo llenamos de hielo hasta el tope. Listo. Finalmente lo llenamos con soda. Aquí vemos cómo se separan las bordensidades. Entonces tomamos un mezclador y lo mezclamos un poquito. Terminamos de llenar. Listo. Y finalmente para decorar vamos a utilizar el mismo agrass. Como la copa está llena de hielo, no se nos va a caer, entonces les agregamos unitos. Y ahí tenemos nuestro cóctel, es muy delicioso. Entonces aquí el anizado del aguardiente lo que va a hacer es que va a potenciar nuestros sabores y nos va a dar un aroma muy delicioso a nuestro cóctel. Este tipo de cócteles, por lo que lleva soda, es algo muy refrescante y por el apio también. Entonces es algo que podemos utilizar para la tarde cuando hace mucho calor. Lo podemos acompañar con cualquier comida y va a ser un acompañante muy delicioso. Hola, mi nombre es César Morera, soy barista de Mountain Soul. Mountain Soul surge del deseo de promover un consumo más consciente. Creemos que tener los mejores granos de café es la mejor alternativa para convencernos de que debemos tomar un producto de buena calidad, donde podamos pagar un precio justo y de esa manera también apoyar a los ingresos de los caficultores de la región. Y a continuación vamos a hacer una bebida con nuestro café Mountain Soul. Vamos a hacer una soda de café. Obviamente, como les decía, estos son los mejores granos del Cauca. Tenemos aguardiente caucano. Por este lado hay un jarabe o una reducción de maracuyá con jengibre. Tenemos limón y soda. Entonces, es una preparación muy simple. Esto es un café filtrado. El café está frío, pero es un café que ha sido filtrado como el filtrado que preparamos en casa. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es usar aproximadamente dos onzitas de esta reducción. Yo creo que le voy a poner otro poquito, digamos que unas dos onzas y media. Más o menos una oncita de limón, onza y media de limón. Vamos a llenar este vasito con hielo. Esto es una soda súper refrescante. En este caso vamos a usar aguardiente caucano. Que le va a dar un aroma y una fragancia increíble a nuestra bebida. Vamos a poner una rebanadita de limón por acá por un ladito, como para decorar un poquito. Ahí está. Seguimos con nuestro café. De este café sí le vamos a poner unas tres onzitas. Hagámoslo por acá en esta misma copita. Acá tenemos unas dos. Otro poquito. Una oncita de este aguardiente. Este es el tapa verde, ¿no? Y terminamos. Con la soda. Como les decía, esto es una bebida súper refrescante para tardear. Pueden consumir esta bebida a cualquier momento. Es una bebida deliciosa. Damos la bienvenida a Nelly Vallesilla. Ella es la directora de la corporación Club Popayán. Bienvenida a Cocínalo con Cauca. Muchas gracias. Bienvenidos a ustedes también. Muchas gracias. Antes de que nos cuente acerca del plato que hoy nuestros seguidores están viendo, me gustaría que primero nos contara acerca de la corporación. ¿Hace cuánto tiempo nace y con qué objetivo? Bueno, el Club Popayán es un club centenario. El año pasado cumplió 100 años de existencia. Tuvimos oportunidad de tener aquí muchos personajes en una gran fiesta que se hizo con esa conmemoración. Bueno, el club es una entidad básicamente social compuesta por un cierto número de socios que son los realmente dueños de la corporación. Los apreciamos enormemente y el club presta fuera de sus servicios sociales, donde están involucrados las áreas húmedas, sauna turco, jacuzzi. Tenemos una piscina, tenemos squash, ping pong y diferentes sitios donde las personas, sus socios o sus invitados hacen reuniones sociales, tales como matrimonios, cumpleaños, aniversarios. Tenemos, por supuesto, las fiestas tradicionales e institucionales de la corporación, como son el Halloween, la fiesta de Navidad y la famosa fiesta ya centenaria de la gala del 31 de diciembre. Ok. 100 años de historia, entonces, ofreciéndole estos servicios a nuestra ciudad. Así es, así es. Es un orgullo que la gente conozca y sepa que el club es centenario, tiene ya 101 años y que es prácticamente la sala de recibo de la ciudad. Aquí se han desarrollado los principales eventos de Popayán y hemos tenido visitas de personajes ilustres que nos han honrado con su presencia y, efectivamente, reitero, es la sala de recibo de la ciudad de Popayán. Por supuesto que así es. Entonces, ahora sí, cuéntenos cuál es la magia que hay detrás de este plato que vemos aquí. Tenemos mucho orgullo en decir que el plato que voy a presentar está preparado con ingredientes totalmente caucanos. Tenemos como plato y como básica la trucha. Son unas croquetas de trucha rebosadas en pan rallado, harina, por supuesto huevo y con una salsa bechamel que las cubre. Acompañando la trucha está la ensalada Club Popayán, que es muy tradicional del club, que es una ensalada con variedad de lechugas verdes, fresa, mango y chubas con una vinagreta agridulce. Y acompaña ese plato un arroz amarillo con láminas de almendras. Está muy bien balanceado. Y enseguida tenemos el postre que es un mousse de café, también honrando el producto que están patrocinando en este evento. Un mousse de café coronado con crema chantilly y está también como ingrediente del postre el aguardiente caucano. Se ve delicioso este plato, pero realmente lo más importante es lo que usted acaba de mencionar, que en este plato estén los productos que como tal se cultivan en nuestro departamento. ¡Gracias!